Lo que pasa es que tú sabes que cuando tomas un proyecto nuevo y lo abrazas y lo abrazas hasta que lo asfixias, entonces como es de conocimiento público, el refugio empezó con actividades el primero de junio, con administradora nueva, con un sistema nuevo, entonces por tal motivo pues nos teníamos que poner de acuerdo cómo vamos a trabajar, cómo iba a ser los horarios, cómo iba a ser el sistema, cómo iba a ser... También empezamos con muchas carencias, teníamos una usuaria, no teníamos ciertos artículos de primera necesidad, entonces pues yo anduve correteando sartenes, los platos y toallas y la ropa, bueno, serie de cosas. Entonces como que ya ahorita se consideró que la administradora que tenemos ahorita, que es excelente, excelente muchacha la que está colaborando con nosotros, Jessica, ya ella se puede encargar de lo administrativo y yo dejar de involucrarme tanto en lo operativo, en andar dando tantas vueltas para conseguir las cosas que nos hacen falta. Ahora bien, es un refugio nuevo, no podemos funcionar igual que un albergue que ya tiene más de cinco años y que se maneja solo, que nomás se le reporta a la persona encargada. En este caso pues anduvimos ahí con más buena voluntad que conocimiento y con muchas ganas porque queremos al refugio, es un proyecto muy bueno.